Son las chicas, vamos a bailar, hombre Algo bonito Me enamoré porque ustedes pasan a bailar Algo de señal, San Martín, perro, primo Así que avanzamos ¿Quién es costó? ¡Ahí hay chicas! ¡Ahí hay chicas! ¡Ahí hay chicas! ¡Ahí hay chicas! Y como dice, señor, como dice 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 Y como dice Y como dice Y como dice Y como dice, señor, como dice Y 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 como dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!